Yo vengo de más abajo en mi cuaco retosón Vengo cruzando praderas, no presumo de hablador Soy cali, si ese señor es orgullo mi nación Dejando buenas costumbres con ejemplo y con razón Soy mexicano con honra Nunca he sido pamparrón Y en mi vida siempre he sido siempre fiel en el amor Arriba Cálizco hermoso Un lugar donde yo nací No perderé mis costumbres ni olvidaré a mi país Soy cali, si ese señor es orgullo mi nación Dejando buenas costumbres con ejemplo y con razón Arriba Cálizco hermoso Un lugar donde yo nací No perderé mis costumbres ni olvidaré a mi país Soy mexicano con honra Nunca he sido pamparrón Y en mi vida siempre he sido siempre fiel en el amor Arriba Cálizco hermoso Arriba Cálizco hermoso Lugar donde yo nací No perderé mis costumbres ni olvidaré a mi país No perderé mis costumbres ni olvidaré a mi país No perderé mis costumbres ni olvidaré a mi país No perderé mis costumbres ni olvidaré a mi país Y en mi vida siempre he sido siempre fiel en el amor Gracias por ver el video.